El curso abordará el tema del mantenimiento inteligente según la tendencia moderna de gestión de activos aplicando análisis predictivo de datos. El curso permite al participante aprender elementos claves y básicos de análisis de datos para mantenimiento con una introducción teórica, pero también con una parte práctica que se realizará con la herramienta Python a través de una plataforma en línea. Los invito a participar en este programa para entrar en el mundo moderno del mantenimiento inteligente.